Gracias por su presencia, lo único que puedo comentar es que esta cuarta pelea es uno de los más los mejores que he visto en mi vida deportiva y que va a enfrentar a un peleador que lo vine a hacer como un gran estilista y creo que es uno de las aportaciones boxísticas que ha dado México al mundo, que se llama Juan Manuel Márquez. El resultado final de esta confrontación es que va a ser una gran pelea y que va a dejar satisfecho a los adultos, al boxeo en el mundo. Esta va a ser la final confrontación de esta gran serie, va a ser una guerra, va a ser una pelea que va a dejar a todos satisfecho. Yo tengo conceptuado a Pacquiao como un verdadero tifón. Creo que Manny Pacquiao es como un tifón, como un gran tifón. Y va a enfrentar a la técnica. Y va a enfrentar a la técnica. Y va a enfrentar a la técnica. Y va a enfrentar a la técnica, la clase y la mejor fighting mexicana. Gracias. 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 Es agradable de estar aquí. New York es un buen lugar. Y me ha enfrentado a este hombre tres veces y no he llegado con la mejor estrategia. No puedo encontrar Juan Manuel. Es uno de los más inteligentes del mundo. Y vamos a descargar. Y vamos a descargar a todos los últimos tres fights. Y vamos a empezar a hacer nuevo. Y vamos a hacer el mejor de manera posible. Y vamos a usar las manos de él. Y vamos a duplicar lo que empezamos en el primer partido. Pero sabemos que es un tifo complicado. Juan Manuel ha sido muy inteligente. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí y quiero agradecer a Dios por esta lucha, quiero agradecer a Bob Aron, Manny Pacquiao, Pacquiao Team, HBO Purple View por esta lucha y especialmente quiero agradecer a Fernando Beltrán, mi familia, mi equipo por su apoyo. Y en 8 de diciembre tengo un nuevo desafío de nuevo, porque lo más importante para esta lucha es que Manny Pacquiao me conoce y él conoce a Manny Pacquiao, necesito cambiar algo en la lucha, necesito cambiar algo en el entrenador, en mi entrenador, en mi campo, necesito cambiar algo diferente en la lucha. A lot of people said, a lot of people said, what do you need to do, what do you need to do to prove in this fight? And I said, I don't need to prove nothing because I won the last three fights and now I want to win this fight and I'm training very hard and I'm training very hard because I have a new challenge and I feel very happy. And finally, I want to train very hard and I want to dedicate this fight to all Filipinos fans, to all the Mexicans around the world and especially I want to dedicate this fight for all my country. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Bob. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Team Pacquiao. All I can say is this fight is going to be, I choose to fight Marquese again the fourth time because I believe that we can give a good fight to the fans and we want the fans satisfied. en todas las peleas que tuvimos y creo que están muy interesados en este fight porque los últimos tres peleas que tuvimos fue una pelea muy cercana y nunca aceptó que la pelea y quiere demostrar que la pelea quiere, así que este 8 de diciembre es que será una buena pelea porque estoy esperando a ganar una pelea impresionante con esta pelea y para hacer la pelea más corta como posible, pero tenemos que entrenar y recuperar la agresividad y la humildad cuando yo era 25 años, así que es muy importante para demostrar y para llevar la pelea a la mente de las personas que quiero hacer la pelea para la pelea, así que muchas gracias por su apoyo y y creo que especialmente mi esposa es aquí y ella está conmigo y a veces no está conmigo, pero esta vez es conmigo y creo que no necesito hablar en Tagalog porque cada vez que tuvimos una pelea, todos los filipinos realmente estaban en la pelea, así que gracias, quiero agradecer a todos los filipinos, gracias a todos los los filipinos, servicios y empresarios y favoritan los filipinos, light y light, light y light Sólo no, 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 no no, 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 no. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!